Vale mis amigos, se me va mucho esto, vamos a hacer otro draw, vamos a hacer otro personaje más, de estos maravillosos amiguitos de Rupsy, sí, vamos a hacer a otro de los personajes y voy a hacer ahora al conejillo, ustedes saben como se llama, yo lo dibujo, ahí les va, el pequeño conejillo en una hoja muy maltrecha, pero se pueden hacer grandes cosas, no hay duda. De maravilla papá, ahora sí, voy a agarrar así para que no se vaya a mover, porque luego se mueven, primero los ojos. Gracias por ver el video. 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 Ok, sí, ligeramente vamos a darles color, con el mismo lápiz. Por de ellos. Muy bien, otro personaje más de Rupsy, que les parece mis amigos, que les parece, de maravilla eh, muy bien, le den muchos likes como les voy diciendo, como les digo siempre, y nos vemos en el siguiente dibujo. ¡Cartoones, sí! ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!